Este es el primer cuartón de la ciudad de Villano Zapata Llegan, siguen haciendo los vanes, bajan de la sierra y regresan Allá está en el primer asentamiento zapatista y es en el pueblo de San José de Pala donde ya después de que asesinan a Torres Burgos en Ayala le dan a Zapata el montamiento de general en jefe ya no había el jefe que era Torres Burgos, es Zapata y él toma las riendas y también hace caso ya de lo que decía Torres Burgos no venimos a ser iguales, no venimos a hacer esa guerra solo si es necesario que teníamos que mandar entonces se regresan hacia la sierra como decía, establecen el primer cuartel en el Pozo Colorado de ahí se dan ciertas anécdotas que están escritas ahí en el libro del profesor Amador Espejo es en la comunidad de San José de Pala donde se entregan, se dan los primeros nombramientos a generales todos los nombramientos que debe tener el ejército revolucionario del sur se empiezan a dar ahí, en esa comunidad de San José de Pala entonces veamos como va esa ruta y anexando los primeros que se empiezan a sumar son a este movimiento son los líderes de estas comunidades por eso la comunidad de Los Hornos adquiere el nombre de Valle de Vázquez por Lorenzo Vázquez la comunidad de Santa Cruz igual es la comunidad de Lorenzo Vázquez sí, porque él es originario de ahí y porque él controlaba esa región como tenía el control de esa región pues empiezan a irse hacia allá posteriormente se establece el otro cuartel general en la comunidad de Huautla en la sierra de Huautla ahí existe otra anécdota ya cuando toman la hacienda de Tlachichilpa esta hacienda muy bonita de Valle de San José de Vázquez me tocó visitarla hace muchos años tiene sus tiros de mina ahí enseguida de la casa grande es una casa realmente, realmente grande si ustedes tienen la oportunidad de visitar lo que es la hacienda de Tlachichilpa y ahí sucede otra anécdota que está también documentada que es, se atrincheran en una de las minas para no salir ahí se atrincheran se les acaba la comida y dicen que terminan comiéndose un burro es parte de las anécdotas que estaban en la hacienda de Tlachichilpa ahí por la serranía la serranía les da una ubicación estratégico-militar no es fácil para el ejército llegar hacia donde están sus cuarteles generales y ahí tienen muchos puntos donde ellos pueden visualizar donde venía el ejército conocemos el plan de Ayala precisamente el día 28 se va a conmemorar otro año más del pronunciamiento del plan de Ayala que no se hizo en Ayala volvemos a esa parte de la historia oficial se hace en una comunidad de Puebla en Ayosuzla y, pero para eso tenían comunicado a través del pueblo de Ajuchitlán o sea, por Ajuchitlán cruzaban a la sierra y llegaban a Ayosuzla y Jolalpa esos eran los pueblos que tenían con los que se tenía relación con los zapatistas pues se les decía hace tiempo